En el nombre del Padre y de... ¡Hijo! ¿Cuánto costaba el interrail ese? 5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 66. Te entró a Uzi, con lo bien que podíamos pasar el verano en Torrevieja. Juan, Juan, desperta. ¿Qué? Nos hemos pasado a Suiza y estamos en Austria. Martín, soy yo, Mari Carmen. No sabes dónde está mi hijo. ¡Ay, Martín! ¡Que viene! ¡Está llegando Pablo! Este doctor la atenderá muy bien. ¿Cómo? Pero si es negro. Sí, señor, soy negro. ¿Algún problema? Sé que aquí, con estos tan altos y tan rubios, todos somos un poco negros. Pues, hija, aquí todos se creían que habíais aceptado el venir para buscar trabajo. Esto no es lo que era. De hecho, mucha gente se ha vuelto a casa. Estás muy buena, pero no sé decir en italiano. ¿Qué te estás pasando, Martín? ¿Qué te estás pasando? Martín, siempre Martín, ¿eh? Mira que pronto están con sus amiguitas. Aquí es que la gente es muy limpia. Bueno, también habrá alguna guarra. Padre, disculpe usted el retraso. Él no sabe lo que nos ha pasado. ¡Hijo! ¿Quién soy yo? ¡Madre! A mí me habla usted, cristiano. ¡Hija! ¡Hortensia, por Dios! ¿Cómo que nos ha sido así? Yo no sabía que en este país dejaban de entrar a cualquiera. ¡Joder! Su padre está fumando marihuana. ¿Pero cómo nos ha podido pasar algo así? Precisamente no queríamos celebrar el bautizo en España por lo mismo y media España se viene a Auschwitz con mil muertos.